No lo hemos dejado de decir constantemente, no sé los resultados que hubiéramos querido, hemos buscado las formas y las variantes para poder encontrar un grupo que en un momento dado pueda ser más responsable en el sentido de poder obtener sus resultados, y sin embargo no se ha dado. ¿Qué tanta responsabilidad tienen los jugadores de estos malos resultados? Sí, mira, digo, a final de cuentas por eso es precisamente la función que nosotros tenemos, saber tomar las decisiones para elegir los mejores elementos o los que atraviesan en estos instantes la mejor forma desde diferentes ángulos y ahí es donde por eso tomamos las decisiones. Entonces ya la cuestión de los jugadores ya es otra situación, es una situación donde por lo regular siempre la responsabilidad va a ser de uno y ahí asumimos ese compromiso. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano, soy Álvaro Morales. Esas declaraciones han sido consideradas arrogantes, han sido consideradas bajo una interpretación como arrogantes por parte de Bucetich. Pero esas mismas declaraciones, de acuerdo a información que tengo, de una diversidad de fuentes que hay dentro del propio Guadalajara de diversos sectores, cuerpo técnico, jugadores, directivas, no han caído bien a los jugadores. Reitero, acorto un poco más la declaración, lo que decía Bucetich, poder encontrar, no hemos podido encontrar un grupo que sea más responsable de poder obtener esos resultados. Eso no le ha gustado al grupo. Platicando con esa diversidad de fuentes me dicen los mismos, que también sería injusto de mi parte no decirlo, que no han obtenido los resultados. Esos mismos que me dijeron, no le entendemos a Bucetich, me dijeron, es que no hay un modelo, no hay un modelo de juego. En efecto, durante el partido de Cruz Azul, ese ha sido el Guadalajara, empezando con un 5-2-3, cambiando un 4-4-2, luego a un 4-3-3, luego a un 4-2-4. El desastre del ex-rey Midas, el ex-rey Midas que lleva 20 torneos de liga sin conquistar una, una. Porque con los equipos grandes o considerados grandes como Guadalajara y en su momento Cruz Azul, Bucetich ha sido un desastre. Y no ha sido su toque dorado, sino el toque dorado de sus jugadores, como Tita Donizete, en su momento el bofo Bautista, que tuvo que ir el grupo a abogar por él, y Humberto, el chupete, suazo. Si no, Bucetich prácticamente no sería nadie en la historia del fútbol mexicano. Hay otra declaración interesante de Bucetich. Las maletas están ahí. ¿Por qué no renuncias, Bucetich? Claro, porque junto con las maletas tiene que venir el finiquito. ¿Se acuerda usted de aquella conferencia de prensa? De prensa en donde sale a dar la cara Peláez y Bucetich. Y Peláez una y otra y otra indirecta. De mi renuncia está ahí, yo no voy a cobrar finiquito. Y Bucetich... El problema no acaba ahí para el Guadalajara. El torneo pasado, el lugar 12 de la tabla general, el lugar 12 de la tabla general obtuvo 20 puntos, es decir, clasificó con 20. Guadalajara tiene 13 y 12 en disputa. El problema es que viene Tijuana, Monterrey, Atlas y Tigres, equipos que están persiguiendo, ya sea clasificación directa a Liguilla o mantenerse en el repechaje. El otro problema es que hay 7 equipos arriba de las chivas rayadas del Guadalajara que están más cerca de conseguir esos 20 puntos. Ese es el desastre de los jugadores, a los cuales no eximo de ninguna responsabilidad, del ex rey Miras Bucetich y del proyecto llamado Ricardo Peláez que ha fracasado. Jared Borghetti, buenas noches. ¿Qué te parecen las declaraciones de Víctor Manuel Bucetich y el tema de la chivas? ¿Te parecen arrogantes? Alvarito, ¿cómo estás? Buenas noches, Paco, Chelis, aquí andamos una vez más. No sé si arrogantes, pero creo que sinceras, podría decirte, en el sentido de que deja abierta la posibilidad de que si la directiva quiere prescindir del cuerpo técnico, lo aceptarían sin ningún problema, entendiendo que por lo que declara que han intentado una u otra manera de poder hacer que este equipo responda a lo que ellos buscan y a lo que ellos quieren. Y lo he comentado durante el fin de semana que siento que Víctor Manuel Bucetich no pudo encontrar o no supo adaptarse al equipo que tiene. Y eso me cuesta entenderlo porque es un técnico de mucha experiencia, es un técnico con mucha capacidad. Pero también es cierto que hay técnicos que su estilo de juego o lo que ellos quieren realizar no va en ciertos equipos o en ciertos planteles. Y uno de estos para mí creo que es Chivas. Chivas no ha podido plasmar absolutamente nada y no ha llegado al jugador para poderle sacar el mejor rendimiento. Así es que está bien aceptarlo. Y él creo que está aceptando que no ha sido del todo bueno lo que ha hecho en Chivas. Paco Gabriel, ¿qué te parecen las declaraciones de Bucetich? ¿Honestas, arrogantes, nerviosas, presionadas, estresadas, cínicas o arrogantes? ¿Qué te parecen esas declaraciones? Álvaro, buenas noches a Chilis, a Jared, un abrazo a la distancia. No, no me parecen ni cínicas ni arrogantes. Sí noto cierta desesperación, cierta vergüenza, vergüenza deportiva, un poco de impotencia. Pero no las veo ni cínicas ni arrogantes, Álvaro. Por lo menos así no lo percibo yo. Yo creo que él habla de una situación en donde dice, bueno, le he buscado por todos lados y no lo hemos encontrado. Lo dice muy bien Jared, tampoco pasa nada, no es un delito. No ha encontrado la fórmula. Pero yo lo dije en su momento y seguramente lo van a recordar. Bucetich no armó este plantel. Bucetich no trajo a los jugadores, no trajo a los refuerzos. Bucetich llegó después. ¿Pero es justificación, Paco? No, no es justificación, pero sí es un ingrediente. Tú como director técnico quieres armar un proyecto, quieres armar un plantel y tú traes a los jugadores que tú consideras de acuerdo a la manera en que trabajas. Paco, entonces ahí no estamos metiendo en una idea de pensar que entonces la directiva se equivocó en traer a Bucetich. Es que todo va de la mano, Jared. Todo va de la mano, porque primero cuando llegó Ricardo Peláez, estaba el flacotena. Ricardo Peláez no llevó al flacotena. Se fue el flacotena y Ricardo Peláez... Pero era psicópaco. Está bien, pero Ricardo Peláez armó el plantel. Y después trajo a Bucetich. Entonces yo no estoy equivocando a nadie. Es que ¿sabes qué pasa? Es que ¿sabes qué pasa? Es un eslabón tras eslabón tras eslabón. Todo va junto. Todo está, todo está, de alguna manera, todo está vinculado. Tú debes de traer como director deportivo, traer al entrenador y de manera conjunta, escoger a los futbolistas. Y entonces sí, exigir, respaldar y exigir, respaldar y exigir constantemente. Pero no puedes hacer eso aquí. No, no. Porque tendrías que haber sacado a cuantos a mitad del equipo para atraer jugadores que van de acorde a lo que el técnico. Bueno, es que yo estoy seguro, porque lo conozco, a Víctor Manuel Bucetich, no hubiera traído a los jugadores que llevó Peláez. Eso estoy seguro, ¿eh? De eso estoy seguro. De eso estoy seguro. Porque sé las posiciones con las que trabaja. Entonces se habló de unos grandes refuerzos. No han aparecido, ¿eh? Los grandes refuerzos no han aparecido. José Luis Sánchez Sola. Díganme cuándo, porque no los he visto. El Chilis que está con nosotros, por supuesto, hermano. Abrazo y buenas noches. El término arrogante lo tomo de unas declaraciones tuyas, de un análisis que hiciste en estos días, ayer con Vanessa Juppenkouten. Y te parecieron a ti arrogantes las declaraciones de Bucetich. ¿Por qué para el Chilis, para ti, sí son arrogantes estas declaraciones? Buenas noches, Álvaro, Jared, Paco. Mira, yo leí un artículo el martes pasado de los entrenadores arrogantes. Hablando deportivamente, el entrenador arrogante es el que no se quiere abrir a nuevas disposiciones, a nuevos planteles, a nuevas ideas, a nuevos temas. Y entonces, sabiendo lo que sabes, crees que con eso lo vas a llevar. No te predispones a los momentos nuevos. Y entonces caes en arrogancia, robándome ese artículo y entendiéndolo de esa manera, lo definí ayer de esa manera, y entonces te lo reafirmo. Sí, sí es arrogante. No arrogante de que se pone en la esquina así como Juan Camanei. No, deportivamente el que no se adapta a las circunstancias nuevas. Y que con su libro cree sacar todo. Hay nuevos libros, nuevos apuntes, nuevos temas, nuevos todo. Y es lo que no ha sacado el señor Bucetich.